¿Qué es la fiesta tradicional de Navidad? Algo similar a lo que fue la noche de la nostalgia, donde en coordinación con la Jefatura de Policía de Canelones en este caso y con la Policía Nacional de Tránsito vamos a estar todos de alguna forma con presencia en vía pública a los efectos de persuadir, a los efectos de transmitir el mensaje de que aquellos que vayan a conducir un vehículo en esos días no consuman ni bebidas ni alcohólicas ni otras drogas. Ese es el mensaje principal. Pero además vamos a estar haciendo control de todo lo que es la ordenanza general de tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a través de nuestra unidad de estadísticas detectado algunos puntos del departamento donde se desarrollan los fines de semana, pero particularmente estos fines de semana, con ejemplos de años anteriores, mucha movilidad de gente, no solo a veces por las ferias navideñas, a veces por fiestas especiales que se hacen. Y bueno, como es un fin de semana largo, vamos a estar en esos puntos tratando de llegar con el mensaje de no consumir bebidas alcohólicas ni otras drogas, pero además tratar de controlar de que se use el cinturón de seguridad, se use el casco, se use todo lo que sea elementos que nos permitan no quizás evitar el siniestro de tránsito, pero sí evitar las causas de los siniestros de tránsito. Por supuesto que hay otros controles de la ordenanza que vamos a estar realizando, que eso sí evitan siniestro de tránsito, por ejemplo, vehículos que carecen de luz y, por ejemplo, algo que es el no portar licencia de conducir o no tener licencia de conducir. Nosotros tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que circulan por nuestros pueblos y ciudades del departamento que no tienen licencia de conducir. Eso lo vamos a estar, como lo dice la propia ley de faltas, penando duramente, no solo con la sanción administrativa, sino que además lo vamos a pasar inmediatamente al juez de falta a los efectos de que tomen los recaudos correspondientes. Esto lo hacemos como cosa especial, como te decía, similar a lo que es el operativo de la noche de la nostalgia. Pero después, durante el verano, estamos en el marco de lo que es el verano azul, en una importante coordinación con la jefatura, con los demás controladores del tránsito y con la zona de la costa, fundamentalmente con la Prefectura Nacional Naval. Y viene bien recordar que está totalmente prohibido el uso de vehículos en la playa. No pueden bajar ni cuatriciclos, ni motos, ni ningún tipo de vehículo a la faja costera. Tenemos que cuidar nuestra faja costera y, bueno, nosotros, en esa coordinación que hacemos con la Prefectura Nacional Naval, vamos a estar realizando también controles en conjunto con ellos.